Les voy a contar de Leti Calderón que el día de ayer y todavía hoy en la mañana es trending topic. ¿Por qué? Porque de repente le empezaron a decir que era Lady Batagatos, Lady Gatos y bueno, tantas cosas. ¿Por qué? Estuvimos presentes en el momento en que ocurrió todo. Estábamos entrevistándola porque va a empezar un nuevo proyecto y de repente ve un gato y vea cómo se puso. Hay un gato, no lo puedo creer, de verdad, sí. Ay, sí, ya sé. Es que le tengo fobia. Sí, con... Ay, no puedo. No puedo. Más para acá, Leti. Ay, no puedo. No, es que yo quiero que no pueda agarrar. No, si quieren, si quieren, vamos, por allá. ¿Estás, estás, estás? ¿Qué? Es que les tengo fobia, 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 fobia. ¿Desde quién? No sé, no sé, pero estoy a punto de llorar. No sé, fíjate, me dan mucho miedo, me dan, me dan fobia, fobia. Y claro, la gente no entiende lo que es una fobia, entonces me dan ganas de decirles, este, ¿a qué le tienes fobia para traerte una víbora, una araña o no? Mis hijos saben que si vamos cruzando periférico y veo un gato, no me importa que los atropeche. Pero no, mañana traigo a mi rottweiler con la pena. No, lo siento, no siento. Porque te conocemos como una mujer muy fuerte. Sí, sí, le tengo fobia, 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 en serio. No, miedo, pues no, no le tengo miedo a nada. Pues bueno, a ella le da fobia ¿Por qué criticarla? ¿Por qué decir? No pasa nada, fue un decir Ay, sí, yo no lo voy a matar Conozco muy bien a Leti Calderón Que bueno, no mata ni una mosca Pero bueno, ya que estábamos ahí Aprovechamos para preguntarle A ver, ¿qué pasó? Tú sí ves a tu ex, Juan N Ahora, o sea, Juan Collado ¿Qué pasó con Yadira Carrillo? Pero sí te puso el cuerno Con Yadira Carrillo Vea todo lo que cuenta Leti Calderón No, porque además de repente habla Tiene teléfono, digo, tiene horarios Y tiene algunas restricciones Pero, este, ¿cómo se llama? Ha hablado, habló el 17 de febrero Que fue cumpleaños de Lu Y estábamos comiendo Y habló con los dos, y habló conmigo Y hasta le dije Le digo, espero verte pronto ¿No? Sí, güera, sí, güera Ojalá Dios te oiga Y ya fue todo lo que hablamos Yo le dije que iba a respetar sus tiempos Porque también entiendo que Si no los ha llamado Es por Porque no quiere que lo vean así Los niños, digo, es obvio Pues lo único que Debería estar dispuesta Es que yo le enseñe pruebas De que estaba conmigo ¿No? O sea Y yo entiendo que Ella cree en esa versión Que fue la que le contaron La respeto muchísimo ¿No? No es la realidad Pero entiendo que eso le hayan contado Tampoco va a llegar un hombre diciendo Oye, ¿qué crees? Tengo dos hijos Estoy casado Pero me estoy escapando para verte O sea Nadie llega así ¿No? Este Porque es evidente Y ustedes lo saben Que Juan me ha engañado varias veces O sea, me engañó varias veces Claro, eso me enteré Ya sabes, después Pues ahorita Este Tengo que ver las inscripciones Las reescripciones Y eso pues ahorita Gracias a Dios Yo puedo pagarlo Y este Ahorita yo Desde que sucedió esto En ¿Qué fue? Mayo? Junio, no sé Este Pues yo he sido el sostén de esto Estoy vendiendo mi departamento De Acapulco Aprovecho Estoy vendiendo mi departamento De Acapulco Más por necesidad Que por gusto Porque nos gusta mucho ir Bueno, ahí está Y sí Me tocó vivir Ese momento Cuando Sí Estaba casada Leti Calderón Con Juan Collado Y le empezó a poner el cuerno Con Yadira Carrillo Uf Si les contara Todo lo que me enteré En esa ecuación Y le empezó a poner el cuerno Y le empezó a poner el cuerno